respecto a un gran logro del programa del presidente don Sebastián Piñera y que ha sido encargado y responsabilizado al Ministerio de Salud. Quiero recordar que el auge, la ley auge, como política de salud, es una política de Estado. Es una política que se origina con enorme esfuerzo y con la oposición de muchos, algunos que hoy día aparecen rasgando vestiduras, hicieron su campaña para ser elegidos presidentes del Colegio Médico en su oportunidad, denostando a su excelencia el expresidente don Ricardo Lago por esta campaña del auge. Oros no tuvieron ningún apuro para responsabilizar a quienes no cumplían con esta política en la década pasada. Nosotros, como Ministerio de Salud y el presidente de la República en particular, hemos hecho del auge una política central del Estado de Chile. Le hemos dado el valor que en el gobierno pasado no se le dio, porque hay que recordarlo, la expresidenta de la República no era partidaria de esta reforma a la salud. Y los gestos concretos han sido impulsar con mucha fuerza la ley de derechos y deberes, que es una política central, si no la más central de todas de la reforma auge, y en segundo lugar, hacer que la garantía de oportunidad prescrita en la ley se cumpla. Que haya una garantía de calidad, una garantía de financiamiento, una garantía de acceso y una garantía de oportunidad. Cuando hablamos del tema que nos convoca hoy día, estamos hablando de la garantía de oportunidad auge. Que las prestaciones se den en el momento, en el tiempo que corresponde y que producen el máximo beneficio a la salud. Las dudas que se han sembrado no son de ahora, son de todo el proceso. Quiero recordar que cuando logramos hacernos cargo del gobierno, por fin, y logramos entender cuál era la dimensión de las garantías auge postergadas, llegamos a la conclusión de que había 380 mil personas que habían esperado por meses y por años para que esta garantía se cumpliera. Y es así como en su mensaje a la Nación del 21 de mayo del año 2010, el Presidente de la República fue muy claro y tactivo. Le dio al Ministerio de Salud un plazo de dos años para cumplir y lograr que esas 380 mil personas resolvieran su problema de salud. A la medida que se acercaba el término de este plazo, gracias al trabajo de mucha gente del sector salud, operativos médicos, sociedades profesionales que viajaron por todo Chile, al bono auge, es un esfuerzo gigantesco que no podemos desconocer. Pudimos darle un término anticipado a esta lista de espera al 30 de noviembre del año 2011, lo que es hoy día un logro indiscutible. Y quiero reiterar con ello, efectivamente, la promesa de terminar con la lista de espera auge está cumplida. Y lo digo con mucho orgullo, porque en la discusión con los parlamentarios de estos días hay algo que está claro. Ya ellos no dicen que no se haya llegado al fin de la lista de espera, sino que lo que objetan, y vamos a aludir a ello, es el mecanismo por el cual se habría llegado al fin de esta lista de espera. Haciendo, tratando de ser extraordinariamente claro, simple, en un tema que de suyo es muy confuso, permítame que les presente algunas láminas que ilustran el punto. Antes, por favor. Este, esto se puede repartir, esto es el informe que entregó la ex ministra de Salud, Barría, a la Comisión Investigadora del Auge, que se asignó en la Comisión de Salud el año 2007, que entregó informe en enero del 2008. ¿Qué decía este informe? En su página 13, si no recuerdo mal. Decía que efectivamente los retrasos a mayo del año 2007 ascendían a 305.000 garantías no cumplidas. Y además había 39.000, en este informe del año 2007, insisto, 39.000 garantías que estaban exceptuadas por razones administrativas. La Comisión hizo una serie de recomendaciones, no logró encontrar responsabilidades políticas, pero al clarificar este escenario, la siguiente, por favor, nosotros nos encontramos que al inicio del gobierno del presidente Piñera, estas 300.000 garantías no cumplidas, ya se habían elevado a 380.000. En un año, quiero recordar, en que además quedó pendiente, o quedó dictado, un decreto de la expresidenta que aumentaba el número de patologías auge y su garantía de oportunidad a 69 patologías, que es la que tenemos hoy día. Durante todo este tiempo, durante todo este tiempo, hemos sido absolutamente transparentes, mostrando región por región, hospital por hospital, pudiendo cada persona identificarse por su root en la página web de FONASA, cuál era su situación respecto al cumplimiento de la garantía auge. Este gráfico, que llega a cero en noviembre del 2011, fue un gráfico que estuvo permanentemente a disposición, en la medida que avanzaba el tiempo, de la opinión pública, de la prensa, de los diputados, por supuesto, y que nunca, en ningún momento, fue objetado. La siguiente, por favor. ¿Cómo se resolvieron estas 380.000 garantías que esperaban? Nosotros podríamos haber ocurrido un mecanismo administrativo y haber dicho simplemente pasaron los 15 o 30 días y las damos por vencidas. No. Tomamos a cada una de estas personas y las buscamos por cielo, mal y tierra. Les mandamos mail, llamamos a la policía para que nos ayudara, lo llamamos por teléfono, lo citamos para que hicieran uso de su garantía. Y efectivamente, como está muy bien documentado, 340.000 personas solucionaron su problema de salud a través de una solución médica. Se les dio atención en la atención primaria, 80% de ellos, en los hostales públicos y a través del bono auge, que fue un mecanismo que diseñó el presidente de la República, precisamente para que cuando se registraba un incumplimiento de la garantía, las personas fueran a FONASA y en 48 horas se les entregara su bono auge, con el cual la ley obliga a resolver el problema. Y un número muy importante, estas personas, como ustedes saben, se gastaron 6.000 millones de pesos el año 2010, el año 2011, perdón, para resolver problemas auge a través del bono auge. 40.000 personas no fueron encontradas, no respondieron, habían solucionado su problema, algunos de ellos habían fallecido, desgraciadamente, y perdonen que sea específico respecto a este punto que es muy delicado. 37.000 personas de estas 40.000 no llegaron después de tres controles y solicitudes de presencia, lo que no es raro, porque estamos hablando de personas que esperaban desde el año 2009, 2008, y que ya no vivían ahí, o que no fueron ubicables, o que se habían cambiado el sistema previsional, etcétera. 1.731 personas rechazaron el tratamiento que se les reofreció al citarlos nuevamente. 1.243 personas de estas 40.000, desgraciadamente, habían fallecido al momento de ser convocados para ser resuelto su problema de salud. Y 24 personas habían cambiado su previsión en estos 40.000 y, por lo tanto, la solución correspondía a las Fuerzas Armadas o, más propiamente, a las ISAPRES. La siguiente, por favor. Al 31 de octubre del año 2011, nosotros publicábamos periódicamente qué es lo que ocurría con cada servicio de salud del país. Cuando certificábamos a través de una auditoría interna que efectivamente esa lista de espera estaba encerca, poníamos en la página web de FONASA garantía cumplida, certificación, entregábamos un certificado después de hacer la auditoría en cada uno de los servicios de salud para atestiguar de que esto era extraordinariamente cierto, transparente y correcto. Entregamos estos certificados en todos los servicios de salud del país, premiando los que fueron primero, felicitando los que fueron después, porque es un logro tremendo de salud pública que nos enorgullece y que tiene que enorgullecer y enorgullece, de hecho, enormemente a nuestros trabajadores. Curioso, cuando poníamos estas cosas periódicamente, este es el servicio que cumplió, este es el servicio que cumplió, cuando íbamos con la prensa a decir, este servicio que cumplió, nunca hubo ninguna investigación, ningún reclamo, se dio por satisfecha todas las explicaciones transparentes que el Ministerio de Salud o FONASA o la subsecretaría entregó en su oportunidad. La siguiente, por favor. Más aún, desde enero de este año, y esto ustedes lo tienen a la punta de sus dedos, ustedes se pueden meter a la página web de FONASA y se van a encontrar en la primera página, sin ir a ningún link y en ninguna parte, el semáforo de FONASA. Este es el semáforo actualizado al día de hoy que dice, tenemos 1.058 garantías cumplidas, perdón, 1.058.000, 5.526 garantías que están en riesgo, que se acercan a la fecha de la garantía y 5.972 personas que tienen su garantía que de acuerdo a calendario ya ha expiado y que no han hecho el reclamo correspondiente y hacemos un llamado a hacer ese reclamo para que se les entregue a cada uno de ellos un bono auge de los cuales son titulares porque, insisto, están ahí y ustedes se meten a cada servicio de salud. En la página web de FONASA van a encontrar que en el servicio Saloncabí, en Chiloé, hay tantas, corresponden a tales diagnósticos e insisto, esto es transparencia absoluta. Nosotros llegamos a 380.000 a cero al 30 de noviembre, el stock se agotó, por supuesto que siguen entrando garantías todos los días, personas que ven que no se cumple y que tenemos que insistir en que pidan su garantía en que cumplan con la condición de acercarse a FONASA para reclamar el derecho que la propia ley les garantiza. La siguiente, por favor. Desde el punto de vista de las atenciones, este es el número de atenciones de prestaciones AUGE que se ha registrado en el país desde el año 2005 a la fecha, auditadas, reales, completamente transparentes por la Contraloría, por la Superintendencia de Salud, ahí están los números y quiero recordar, nosotros somos tan fanáticos del AUGE que es un número para ayudarlas al final y Porter y Porter y Porter y Rosne y de la fecha en el número 200 Ís o